Vale chicos tenemos nueva tienda el día de hoy, día 2 de octubre, ya saben si desean apoyarme no olviden colocar el código XDREAMY en la tienda de Fortnite, no olviden también dejar un like, seguirme que estamos solamente a 40 seguidores nuevos de llegar a la meta, así que vamos a ver cuántas personas llegan a seguirme el día de hoy y vamos a ver qué tenemos en toque característico, tenemos el lote de soldado de los patrulleros, bueno soldados, tenemos el skin de soldado de juguete que había regresado hace poco si es que no me equivoco, patrullero de plástico, tenemos tres envoltorios que cuestan mil pavos. De ahí tenemos por acá lo que es el skin por separado, 800 pavos, en la parte inferior tenemos el skin de Birdie, 800 pavos, tenemos a Kilian también, que me parece que esto había estado hace poco, pero bueno tenemos el pico driver también por acá 500 pavos, este pico también que está 800 y tenemos un gesto nuevo dimensional, 500 pavos, se queda hasta el día 5 de este mes, el skin de cajina también está de regreso y el skin de encajado también, tenemos por acá el envoltorio que cuesta 800 pavos, también se queda hasta el día 5 de este mes. Le tenemos en Creepy Outfit, tenemos nuevas skins, lote de guardianes del centeno están de regreso a la tienda, 2.500 pavos, se quedan hasta el día 6, les viene en conversión lego, les viene también por acá mochilas, picos y bueno un envoltorio. De ahí en la parte inferior tenemos las skins en solitario que cuesta 1.500 cada una, tenemos por acá lo que es el pico y tenemos por acá su ala delta, muchas gracias a los que están apoyando, les agradezco bastante, tenemos también las skins que salieron el día a día que todavía se mantienen y en la parte inferior en ídolos tenemos a Nick de regreso en la tienda que cuesta un total de 2.400 pavos todo el lote, les viene el skin que viene con distintos estilos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tenemos el gesto, tenemos la canción, pico también, bueno ya todo el mundo lo conoce. En la parte inferior tenemos los cosméticos por separado que están por acá, el gesto les vale 300 pavos y tenemos la skin de Looster Fruit que se queda hasta el día... A ver, vamos a ver hasta cuándo se queda, cuesta 1.800 pavos, se queda hasta el día 5 de este mes, tenemos por acá el gesto por separado 300 pavos, el pico palito de fruta también está por aquí, se queda hasta el día 5. Laser Beam también se queda en la tienda hasta el día 5, tenemos por acá Ninja que está de regreso junto a su gesto, que cuesta 300 pavos, se queda hasta el día 5 también y el pack de Flakes Power que se queda también hasta el día 5. Ahí tenemos a Los Increíbles que se queda hasta el día 7 y Quema Rubius que se queda hasta el día 6 de este mes. Billy que se queda hasta el día 5 y me parece que nada más, nada más, me parece que eso sería todo por la tienda del día de hoy, al menos es lo que yo creo. Sí, me parece que es todo por la tienda. Chicos, recuerden si desean apoyarme, tenemos por acá el paquete de Marigol que ya estaba, me parece, me perdí muchas tiendas, así que creo que eso no estaba antes. Y bueno, eso sería todo por la tienda, recuerden si desean apoyarme, no olviden colocar el código XDREAM en la tienda y pues eso sería todo. Comentenme del 0 al 10 qué tal les pareció la tienda del día de hoy. ¡Gracias!